Este es el palomazo de Los Martins Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Los Martins Estamos aquí echando un palomazo para vivelatino.com.mx Esta canción se llama Historia de un caballo Como todo será igual Hasta que dijo lleno a todo está tan mal No estás tan triste Pues todo está por comenzar Cuéntale historia que nadie lo ha de lograr Le hablas a un caballo y que nació en Flowersland No estoy tan triste Pues todo está por comenzar Ya no verás como todos sabrán Como todos sabrán lo que soy de verdad Por eso tal vez no es suficiente Todas las cosas que siempre has querido No sirven hoy Por eso tal vez Todas las cosas Que me dijiste en futuro y pasado Olvídalo Cuéntale historia que nadie lo ha de lograr Yo soy un caballo y que nació en Flowersland No estoy tan triste Pues todo está por comenzar Ya no verás como todos sabrán Ya no verás como todos sabrán Por eso tal vez Por eso tal vez Por eso tal vez No es suficiente Todas las cosas Todas las cosas que siempre has querido No sirven hoy Por eso tal vez Por eso tal vez Por eso tal vez Todas las cosas 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 ¡Gracias!